en esta ocasión llega a solución electrónica una planta de la marca yamaha vea más para que se auto ajuste el foco rx a 30 20 el cual se le da el botón de power hace así y no hacemos nada entonces el compañero noel va a tratar de hacerle un reset de factory para ver si es eso lo que le está afectando quítelo, quítelo, quítelo la corriente bueno mi gente después de hacerle factory reset explotaron unos componentes ahí que ya van a ver más adelante este ya lo habían llevado a otro taller y dejaron bueno mi gente estamos probando esta planta porque ya quedó recuerden que este al darle al botón de porque aprendiendo era el led de power e intermitentemente y no hacía nada el problema era un de factory reset reset de fábrica y cuando se le procedió a hacer eso empezó a explotar en dos oportunidades ya esto venía de otro taller y bueno lo que le conseguimos que estaba en corto era en corto no ha explotado son estos componentes que están aquí y este filtro que quedó junto con bueno esto pertenece a esto esto dañado más sin embargo el cliente no lo quiso reparar este pero quedó sonando por todas las otras salidas excepto por esta que dice extra s p2 y center y bueno ahí está sonando chévere vean y no fino y eso que tiene esa cornetica pequeña y no bueno señores si tiene un caso semejante parecido y no lo ha llevado ningún otro taller traerlo para acá que aquí te lo reparamos 100%